Bueno, pues hay algunas cuestiones de las que sí me gustaría abordar. Hoy, precisamente, que es martes 10 de septiembre, es el día de la prevención del suicidio. Pues es un elemento muy preocupante. Primero porque, por ejemplo, entre nosotros en Yuskadi más de 200 personas se quitan la vida. Desesperados porque no encuentran ninguna otra salida. O al menos no deben encontrarla. Sí, y el problema no es solamente el número, sino la tendencia. Entonces, por ejemplo, el hecho de que entre los jóvenes esté aumentando la proporción de suicidios es un poco preocupante porque se supone que a medida que avanza el bienestar o las condiciones de vida o tanta posibilidad que tenemos de hacer tantas cosas que hace 50 años eran imposibles, pues la vida puede ser más bella, más bonita. Pero parece que hay otras dimensiones que quedan un poco, no sé, al aire o que quedan bajo presión. Y sobre todo el tema de la soledad. Eso es llamativo. Hay una especie como de extensión de la soledad en el mundo juvenil y que realmente deja a la gente con dificultades para poder vivir con alegría y con paz. Bueno, estamos en un periodo también, esto tiene que ver muchas veces con la salud mental, ¿no? Sí. Y es verdad que ha emergido este asunto ya con preocupación y con más atención porque ha estado invisibilizado hasta hace poco, prácticamente. Seguramente, pero yo creo que efectivamente hay situaciones ahora que de alguna forma generan más angustia. El hecho, por ejemplo, del número de pastillas que se están utilizando también, especialmente en este país, no sé exactamente por qué, algunos dicen que es porque los médicos están de alguna forma recetando más pastillas que en otros sitios, no lo sé. Pero yo creo que sí, hay un tema de salud mental y sobre todo hay un tema de felicidad. O sea, hay un tema de una crisis en algunos ambientes de soledad y de sentido de la vida y eso pues genera mucha insatisfacción, mucha ansiedad y muchas dificultades para vivir con alegría. Bueno, es esa insatisfacción por la vida, ¿no? Una insatisfacción con uno mismo también en muchos casos. Pues sí, con uno mismo también, ese es un componente también. Y luego hay una presión en el mundo juvenil, especialmente en todo lo que se refiere al cuerpo, a la imagen, ¿no? Y esa idolatrización que existe del cuerpo vello, etcétera, que pone muchísima presión sobre los chavales, especialmente sobre las chicas y, bueno, genera mucha angustia también. Por cierto, me va a permitir ya que, lo ha dicho porque me viene bien para acercarme a otro de los asuntos del día y tiene que ver con esa homilía del pasado 15 de agosto, el día de la Asunción, ya que ha hablado de los cuerpos precisamente, donde voy a preguntarle si se entendió bien el mensaje que quería lanzar, si quedó explícitamente bien explicado, sobre la autodeterminación de género en estos momentos. A ver, yo creo que quizá algunos titulares que se produjeron el día siguiente de alguna forma dificultaron el hecho de que se recogiera y se entendiera lo que yo había dicho, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo había dicho está claro porque está en un vídeo que todo el mundo puede ver y está también en un texto que se ha publicado y el que ha querido conocerlo lo ha podido conocer. Entonces, sobre todo, yo creo que hay una dificultad en el tema de cómo se entendió porque algunos consideraron que yo estaba en contra de la experiencia de los chavales que sienten que efectivamente tienen una identidad de género que es distinta a la de su cuerpo o de los padres que están inevitablemente en una situación muy complicada intentando de alguna forma gestionar y aceptar y asumir algo que es muy difícil de aceptar y de gestionar para ellos, poco a poco lo van haciendo. Luego, algunos creerían que yo estoy, digamos, en ese sentido muy lejos de esa experiencia. Tampoco estoy porque tengo, digamos, gente cercana, amigas, amigos y también algún familiar que tiene esa situación. Entonces, la conozco de cerca. Entonces, una cosa, y además creo que lo decía en la homilía, una cosa es el sufrimiento de los chavales y de las familias que tienen que vivir en este tema y tienen que aprender a gestionar este asunto y a asumirlo. Y otra cosa muy distinta es el hecho de que hay gente que viene a hablar conmigo y me dice oye, mira lo que han dicho en la escuela, que resulta que, oye, les dicen a los chavales en algunos sitios, y no creo que esté generalizado, pero en algunos sitios se ha dicho oye, tú no tienes que sentirte limitado por el hecho de que tú tienes este cuerpo u otro cuerpo. Tú puedes elegir cuál es tu identidad. Yo creo que el problema es creer que eso se puede elegir. Los mismos chavales que tienen, digamos, esa transición realmente no tienen ninguna idea o ninguna impresión de que puedan elegir. Realmente es algo que se les impone. Los padres que escuchan a esos hijos y que ven que hay cosas un poco peculiares, un poco extrañas en todo ese proceso de descubrimiento de la identidad, también de género, pues tienen que ir aceptando algo que ellos no eligen ni promueven, sino que realmente se les impone. En ese sentido, la idea que a mí me parece que es falsa es creer que efectivamente el cuerpo no tiene nada que decir y que uno puede elegir lo que le parezca con toda libertad. No, el cuerpo sabemos que tiene mucho que decir. Otra cosa es que el cuerpo no determine realmente lo que es el género. Pero claro, todas estas explicaciones necesitan tiempo. Y yo allí estaba hablando de otra cosa. Y lo único que hice fue hacer una alusión un poco crítica a esta idea de que efectivamente toda la identidad de género se puede construir y lo mismo da una cosa que otra porque tenemos una libertad radical para decidir lo que somos al margen de nuestro cuerpo. Creo que es algo que me parece que es razonable y que creo que hay que decirlo con claridad. Otra cosa son los sentimientos que tenga cada uno, ¿no? Los sentimientos no solamente... Y la evolución que tenga cada uno. No es un tema solo de sentimientos, es un tema de concepción de uno mismo. De concepción de uno mismo, sí. Sí, entonces de identidad, de propia identidad. Y ahí claramente hay una situación en la que algunos chavales nacen con un cuerpo y sin embargo están ya desde poco tiempo, 4, 5, 6 años, y luego se va confirmando todo esto realmente convencidos de que tienen otra identidad. Y esto es algo que seguramente antes también existía, pero antes no se podía expresar, ahora claramente se puede expresar. Y eso obliga y pone a todos los padres en una situación, los que tienen esa experiencia, en una situación realmente difícil. La cuestión es si porque eso está sucediendo tenemos que sacar la conclusión de que resulta que el cuerpo nada tiene que decir. A mí me parece que es un absurdo. Y hay mucha gente que piensa que nos estamos pasando en determinadas expresiones y planteamientos y que en ese sentido es necesario abrir un debate público con libertad. El problema es que también aquí hay dogmas y hay determinadas cosas a las que ni se puede aludir por lo visto, porque si aludes a algunos temas resulta que inevitablemente te cuelgan etiquetas, te cuelgan sanbenitos y se intenta cortocircuitar la comunicación. Claro, es que no estamos en una discusión de blanco-negro. Esto no puede ser así. Es pendular siempre, parece que hacemos discusiones pendulares. No, pero es que además si tú conoces un poco los casos de todas las padres que están viviendo esta situación, te das cuenta que los casos son muy distintos. Y en ese sentido cada chaval hace su proceso y aunque hay determinadas cosas comunes, por ejemplo, el hecho de que ellos no eligen su identidad, sin embargo, hay otras cosas que son muy diversas. Por ejemplo, respecto a cómo gestionar esto, algunos consideran que no es necesario utilizar hormonas o hay que tener los mínimos bloqueadores y otros dicen que sí, que efectivamente, porque los chavales piden realmente hacer una transición de género y en ese sentido también entrar en operaciones que lógicamente son más complicadas. Lo que pasa es que, no sé, como fue a través de los titulares, no fue igual directamente escuchando la homilía, donde luego uno reacciona, también organizaciones como NYSEM, por ejemplo, pues reaccionaron a ello, ¿no? Decían que sí que querían un encuentro con usted para aclarar esos detalles. Sí, pero, o sea, yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos y yo personalmente creo que, bueno, habría que hablar con ellos y preguntarles a ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues, tendrías otros libertad para poder hablar. Pero personalmente creo que en esa conversación tuvimos, descubrimos que hay muchos puntos en común y que efectivamente no hay, por mi parte, desde luego, ningún deseo de dificultad, más bien al contrario. O sea, yo creo que hago un llamamiento ahora de que toda la gente que no conoce lo que es la experiencia de tener un chaval o una chavala que realmente tiene esta situación, pues realmente hay que hable con ellos y que descubra y que entienda lo que viven, lo que pasan y cómo efectivamente no es una cuestión arbitraria que ellos deciden armar un lío, porque esto es inevitablemente para ellos también un lío, sino que, pues, es algo que, bueno, pues que realmente forma parte de su vida, que se lo ha encontrado y que intentan gestionarlo con la mayor tranquilidad, a pesar de toda la complicación que existe. Bueno, se me imagina que entonces se sentiría molesto cuando empezó a ver los titulares, empezó a ver cómo crecía aquello que no era el origen central de la humilidad, ni mucho menos, y luego no solamente eso, sino los calificativos, ¿no? Cuando uno le empiezan a colocar aquí parece que está contra las personas trans y demás. No, no, a ver, yo entiendo que estamos en una situación en la que los medios de comunicación definen mucho lo que son las condiciones de cualquier debate y entonces, pues, yo sé lo que dije, sé lo que pienso, la gente que me conoce sabe cómo pienso y luego, pues, aquello, pues, adquirió unos tintes que no tenían mucho que ver con mi forma de ser ni lo que yo pienso ni lo que yo defiendo. Entonces, pues, bueno, pues, yo lo dejo correr. Es decir, además, me fui a... Estaba previsto que me iba a ir unos días a un monasterio y le dije a Dorleta, la responsable de comunicación, oye, no me mandes nada, porque yo estoy ahora a otra cosa. Luego, cuando volvamos, ya nos enteraremos de qué es lo que ha pasado e intentaremos ver si se puede hacer algo para aclarar algo. Pero, bueno, oye, es una persona que abre, digamos, no pretendía hacerlo, pero en ese momento se abrió, en cierto sentido, un debate en un tema que es muy complejo y entonces, pues, me cayero lo que me cayó. Bueno, pero igual resulta que lo interesante es que el debate esté abierto y ahora se pueda tomar con más sosiego, con más, digamos, con diferentes puntos de vista y con tranquilidad. Es difícil porque, o sea, que haya mucha tranquilidad en este asunto porque, aunque a mí no me gusta la expresión batalla cultural, realmente hay determinados temas en los que hay batalla. Entonces, lo que la gente está, digamos, con las armas, digamos, ahí haciendo guerra. ¿Se refiere a lo de ideología de género? Bueno, es que yo no quiero hablar en general de ideología de género porque hay muchas cosas ahí y hay cosas que hay que tomar en serio y hay otras cosas que me parece que, de alguna forma, son posiciones muy extremas que no ayudan a lo que puede significar vivir con una mayor apertura y mayor libertad, sino que más bien complejizan e incluso pueden inducir determinado tipo de situaciones y de cosas y de planteamientos que pueden hacer daño. Entonces, yo no puedo hablar en general de lo que es ideología de género o hacer unas afirmaciones aquí contrarias o críticas a todo lo que se conoce como porque me parece que es una etiqueta que es muy amplia y muy extensa. Bueno, la verdad es que hay muchos temas que es difícil abordarlos, sobre todo con tranquilidad y sosiego, es muy complicado, no primero porque se polariza mucho la propia sociedad, este es uno de ellos donde se polarizan las opiniones, lo hay, por ejemplo, en la migración también, ¿no? Sí. Me imagino que sentirá cierta preocupación, primero porque sí que es verdad que Vizcaya, la iglesia de Vizcaya también se ha caracterizado por la acogida y por atender a muchas personas que han llegado a otros lugares, evidentemente, ¿no? Yo creo que la responsabilidad y el papel de la iglesia en este tema es justamente primero acoger y segundo poner una cierta serenidad en el debate y bueno, ahí está el Papa insistiendo en determinados planteamientos que no tienen mucho recorrido porque es que además el tema de la migración se ha convertido en el tema central o al menos uno de los temas centrales de la política europea y de la conformación de los partidos y de los votos. Yo diría que por desgracia, ¿no? Bueno, es así, entonces pues hay cosas que hay que asumirlas y que hay que aceptarlas. Otra cosa es cómo se sitúa uno ante todo eso y yo personalmente creo que nosotros tenemos que estar en un sitio en el que sobre todo y ante todo intentemos defender la dignidad humana que es igual a todos los que nacen en este mundo de mujer. Entonces pues ahí estamos y ahí queremos hacer pero lógicamente entendemos también que hay otras responsabilidades y que otros tienen otras preocupaciones y que necesitan también recibir apoyos en el momento de los votos y en ese sentido están pues eso con muchos cuidados sobre este tema. ¿Le preocupa por ejemplo cómo se va exacerbando el discurso en muchas ocasiones si llegamos a lo que algunos denominarían delitos de odio? Bueno, yo por lo visto también soy de los que puede ser acusado de delitos de odio. Entonces primero yo quisiera decir que hay que tener cuidado con esa expresión. Es decir, en algún momento se puede creer que efectivamente hay claramente una voluntad de generar confrontación y de poner a un determinado digamos colectivo en una situación en una luz fea pero yo creo que hay un debate muy fuerte aquí y que hay muchos argumentos y que hay que escucharnos unos a otros y que también tienen algún argumento aquellos que dicen que efectivamente todo esto pues se puede mantener y se puede abrir y se puede cuidar a los chavales y a la gente que venga y eso forma parte de lo que va a ser la sociedad futura vasca y eso es a mi juicio un elemento importantísimo que la gente no asimila todavía pero que en la iglesia lo vemos clarísimo porque en la iglesia se nota yo creo que con un poco de adelanto lo que va a pasar en el conjunto de la sociedad es decir en la iglesia cada vez el porcentaje de personas emigrantes es mayor y en ese sentido tenemos muy claro que ahora que celebramos los 75 años de la diócesis que la nueva fase que ahora inauguramos digamos en los próximos 25 años realmente las cosas van a ser muy diferentes y un componente de esa diferencia justamente va a ser la migración sí bueno además que por cierto muchas veces es que parece mentira tener que ir a cosas tan obvias como decir por qué vienen usted ha tenido la experiencia personal ha tenido la experiencia vital y personal de estar en lugares como ecuador aquí tenemos por cierto un colectivo también de personas de ecuador importante vienen al final porque no tienen otra perspectiva ahí en su lugar o sea yo aceptaría que uno que ha vivido por ejemplo en algún tipo de en alguno de esos países y que ha tenido una experiencia de su ponte de X años por allí que conoce ese país la situación de la gente etcétera que luego aquí diga por qué viene pero es que no hay nadie que haya vivido fuera una serie de años que conozca la vida de las personas que vienen y que luego diga por qué vienen es decir bueno pues yo lo que invito es a la gente a que realmente pues abra su mente e intente conocer lo que pasa que que pasa que aquí como en otras muchas cosas como funciona nuestra cabeza nosotros tenemos determinados prejuicios y entonces funcionamos y leemos toda la realidad en función de esos prejuicios y así funcionamos bueno ha mencionado el 75 aniversario de la diócesis de Bilbao sí el año que viene sí 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 empezamos en 1950 éramos parte de la única diócesis de Vitoria que conformaba digamos el territorio de lo que hoy son tres diócesis San Sebastián Bilbao y Vitoria y bueno pues a partir de 1950 San Sebastián y Bilbao nos hicimos diócesis diferentes y empezamos nuestro camino bueno en eso de las celebraciones tendremos algo especial por el 75 aniversario sí tenemos un wasen que es ese momento en el que inauguramos el curso que va a ser especial primero porque va a ser el 28 de septiembre entonces vamos a hacerlo justamente en Derio en Derio ¿por qué? porque el seminario de Derio de alguna forma forma parte del arranque de esa historia nueva de esta diócesis nueva en los años 50 y luego los años 60 y bueno pues había allí una capilla central que existe todavía que era muy grande que estaba sin utilizar durante casi 30 años y bueno los vamos a reconvertir y los vamos a utilizar justamente para este para este encuentro que hacemos en el wasen y luego a lo largo del curso pues vamos a hacer varias cosas y yo quisiera destacar dos o sea una feria que vamos a hacer creo en el mes de mayo en el que vamos van a aparecer y nos vamos a juntar toda la gente enormemente diversa que trabaja en diferentes proyectos en diferentes realidades vinculadas a lo que es la vida de la iglesia en Bilbao y no solamente la vida de la diócesis sino también de las organizaciones religiosas las órdenes religiosas etcétera a las que vamos a invitar que participen que también forma parte de nuestra historia de nuestra vida y luego una cosa que puede ser interesante y puede ser peculiar que creo que se llama Vizcaivira que vamos a hacer a final de julio y a principio de agosto en la que vamos a hacer etapa a etapa un recorrido por todo lo que es la geografía de Vizcaia y entonces pues unas personas se apuntarán a una etapa otras personas se apuntarán a varias etapas se trata de andar por la mañana y luego a la tarde de hacer un encuentro donde la gente que ha participado por la mañana y los que quieran unirse pues pueden organizar digamos el encuentro por la tarde que puede ser pues eso lúdico que puede ser celebrativo que puede ser oracional que tiene diferentes dimensiones y creo pues una experiencia interesante donde van a poder participar muchísima gente Bueno eso a arrancar entonces todo con el curso el 28 de septiembre allí en la capilla central del antiguo seminario de Ederio el antiguo seminario de Ederio allí y el que tenga curiosidad pues también va a poder tener una capilla muy bonita por cierto está hombre 30 años cerrada pero bueno pero es un ámbito yo creo que curioso a la gente le sorprenderá cuando vaya esa es la gran capilla es enorme y luego hay otra capilla que está en uso incluso reservada también para uso litúrgico y que es ciertamente muy bonita y muy acogedora bueno pues ahí arrancará entonces ese curso un curso que hombre lo de la feria de las entidades igual también sirve para dar a conocer realmente hasta qué punto y dónde llegan los brazos de la diócesis y de la iglesia yo creo que hay un problema también de conocimiento en este sentido porque si yo pregunto a la gente de la calle oye tú qué crees que hace la iglesia pues básicamente la gente me va a responder que lo que hace son misas en las parroquias básicamente misas y celebraciones y quizá catequesis o quizá cáritas algunos tengan integrado el hecho de que cáritas forma parte de la iglesia pero en realidad hay muchísimas cosas que hace y que se reflejan en el presupuesto y que de alguna forma señalan e indican que efectivamente lo que es la vida de la parroquia es una parte relativamente pequeña de todo el presupuesto que la diócesis de Bilbao tiene entonces pues que por ejemplo el aspecto digamos educativo y el aspecto digamos de acción social son muy importantes muy importantes y entonces pues son un poco el reflejo de situaciones históricas en las que por ejemplo un colegio o una escuela profesional pues había un cura en una zona donde veía que los chavales no tenían oportunidades de formación entonces empezó con aquello y empezaron experiencias aquí y allí diversas en diferentes sentidos que no estaban coordinadas en un momento se consideró que era necesario coordinar eso y hacer un poco una estructura que le diera un poco apoyo a todas esa digamos número de colegios que son numerosos que son 17 colegios centros educativos y eso pues estamos hablando de que hoy he visto también cuáles y cuáles son las órdenes religiosas que tienen más chavales pero bueno la de Dios de Bilbao tiene 11.000 chavales y tiene muchas familias implicadas solo en sus procesos educativos bueno pues eso es uno de los puntos uno de los puntos en los que hay otro en la radio por ejemplo por ejemplo pero bueno también hemos tenido y hemos empezado hablando de las dificultades personales y de los acompañamientos familiares y hay organizaciones como la Gungo por ejemplo que pertenece a la propiedad de CISIS que se encarga de eso también muy importante que hace una labor sustancial además en esos capítulos muy importante el trabajo que hacen algunas organizaciones específicas especializadas en algún tema y concretamente la Gungo yo creo que es una organización que trabaja muy bien acompañando psicológicamente a familias a chavales a gente que tiene también problemas de los que hemos estado hablando antes un poco de ansiedad de situaciones un poco de tensión de dificultad de depresión o desánimo y yo creo que lo hace muy bien y tenemos que agradecer que con poco recurso realmente hay un gran resultado si por eso igual resulta que las interpretaciones que se hicieron a las palabras de la homilía luego no se corresponden o esta gente es porque desconoce que es que la propia iglesia ya tiene también esos sistemas de acompañamiento de atención de ayuda de apoyo etcétera es que concretamente este tema que podríamos llamar trans entre comillas este tema es un asunto que ciertamente la UNGO tiene bastante experiencia de acompañamiento y además en claves que yo me parece que son profundamente humanas y que ciertamente la gente que está ahí tanto chavales como familiares sale muy contento ¿por qué? porque realmente lo saben hacer bien sí, no, no lo hacen lo hacen extraordinariamente bien lo hacen muy bien en organizaciones pero bueno repito que son simplemente algunas organizaciones y bueno me alegraré que en esa feria de entidades todo lo has podido mostrar sí, yo creo que bueno intentaremos mostrar toda la enorme diversidad de propuestas de servicios de acciones que la iglesia está promoviendo y está acompañando bueno yo lo de Vizcaivira ya no me comprometo porque yo ni una etapa tampoco bueno un poquito igual una corta acompañar en la salida igual sí bueno de todas formas ya hablando de la iglesia hombre sí podría hay tres ordenaciones precisamente este fin de semana este domingo sí a la tarde este fin de semana pero es una excepción muy grande es decir pues hace tiempo hace mucho tiempo que la diudis de Bilbao no tiene una celebración tres ordenaciones luego tampoco es que tengamos todos los años una pues digamos los últimos años lo que hemos tenido es una quizá un poquito menos de una al año pero bueno hemos mantenido pues un cierto número de de ordenaciones que bueno no sé si aseguran pero realmente permiten pensar que también la iglesia a partir de ahora va a contar con sacerdotes con presbíteros que realmente tienen el corazón donde tiene que estar porque no habrá muchos pero yo pues digo sinceramente y digo a la audiencia que la experiencia que tengo yo es que los curas que ha tenido la diudis de Bilbao los últimos años son bastante buenos y tienen un corazón cercano a la gente y tienen un gran deseo de trabajar y estar con las personas y servir a las personas lo que pasa que si miramos numéricamente lo que sucede hablamos de una ausencia de vocaciones relevante pues es que por primera vez este año resulta que estamos por debajo de los 200 sacerdotes en la diócesis de Bilbao es decir estamos en 180 y todavía la edad media es muy alta es muy alta porque son 70 y entonces pues sí efectivamente y claramente pues bueno pero yo creo que este es un componente de los cambios que se van a producir porque se van a producir en los próximos ya digo 25 años por hablar de algo que es muy difícil prever o imaginar qué es lo que pueda pasar cuando la diócesis celebre los 100 años pero va a haber un montón de cambios muy importantes bueno también hay un alejamiento ¿no? de buena parte de la población de la propia iglesia sí porque yo creo que ese digamos concepto de cristiandad en el que todo el mundo llevaba a sus niños a bautizar en el que la gran mayoría se casaban por la iglesia etcétera ya se ha ido para no volver entonces ese alejamiento algunos dicen es que la iglesia no ha hecho bien las cosas y no se ha adaptado a los tiempos yo creo que hay que hacer un argumento un poco más complicado es decir porque por una parte es posible que nosotros tendríamos que hacer cambios que nos cuesta hacer pero por otro lado está claro que digamos la experiencia religiosa la experiencia digamos de lo que han sido las creencias de nuestros haitites a mamas ahora en este momento mucha gente no la comparte pero no porque la iglesia sino porque sencillamente Dios no es importante en su vida y pueden entender o entienden perfectamente que pueden vivir completamente autónomamente sin que nadie ninguna religión les diga ni por dónde va el camino ni nada lo buscan ellos o creen que lo buscan ellos porque esa es otra ya pero lo que quiero decir es que realmente la referencia religiosa ha perdido mucha fuerza en parte por cómo se han hecho algunas cosas y en parte también porque Europa bueno pues claramente se ha secularizado sí lo que estaba pensando es si realmente la iglesia o quienes en estos momentos llevan las riendas de la iglesia tienen claro eso es que muchas veces actúan actúan como si no fuera así ahí sí creo que estás planteando un tema que merece reflexión quiero decir porque algunos pueden tener la teoría del péndulo entonces dicen bueno antes será esto y ahora estamos en el extremo contrario pero las cosas volverán a lo que eran antes pero no es así no es así es decir van a resituarse ciertamente hay determinadas cosas que están pasando ahora que se serenarán pero no va a volver digamos el cristianismo social que nosotros hemos conocido yo tengo 66 años que he conocido cuando nací mis primeros años eso no va a volver en España yo no lo voy a ver ni nadie de los que vivimos va a volver pero a no ser que alguno consiga engancharse con la vida eterna de la conciencia en las máquinas bueno de todas formas yo es por eso me parece bien la reflexión pero es que escucho otras voces que parece que que no ha cambiado nada y ha cambiado todo sustancialmente ha cambiado no sé si todo porque creo que la condición humana y las necesidades de las personas no han cambiado tanto pero ciertamente en lo que se refiere al papel social de la iglesia ha cambiado todo y todavía va a cambiar más entonces eso es eso es nos plantea a nosotros una necesidad de pensar y de resituarnos y de no añorar lo que fue y ya no va a volver sino de construir algo que realmente sea diferente y que sea futuro y bueno pues eso es lo que creo que la reflexión que vamos a hacer este año con motivo de los 75 años pues es algo muy importante que tenemos que empezar a hacer aunque eso no se acaba en un año eso hay que seguir haciéndolo permanentemente porque además el mundo va tan rápido que cualquier reflexión que nosotros hagamos hoy, este año ahora respecto a los próximos 10 seguramente va a requerir otras reflexiones ulteriores y una reflexión permanente y una adaptación permanente bueno pues todo empezará vamos ahora al 28 de septiembre ¿no? ahí empieza con el WASEN yo animo a todas las personas que forman parte o se sienten de alguna forma vinculadas a este proyecto de una comunidad de fe que ha caminado en Vizcaya durante 75 años que realmente participen ese día porque creo que es el punto y aparte es el punto seguido pero también el punto y aparte de una experiencia que tiene que mirar al futuro y tiene que mirar con libertad y en claves nuevas Joseba Segura Obispo de la 10 y 6 de Viló gracias por compartir este rato con nosotros muy bien es que recasco así y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina